Imagina las aplicaciones que podría tener un material que fuera capaz de resistir temperaturas de hasta 10.000 grados. Esa es precisamente la temperatura de la superficie del sol o la explosión de una bomba nuclear. Lo creas o no, un hombre llamado Maurice Ward descubrió un material que cumplía con estas características en 1986. Tu invención era un plástico especial, podía resistir a altas temperaturas, es decir, que se trataba de un material que, aplicado de la manera correcta, podríamos crear trajes especiales con revestimientos de dicho material para poder acceder a lugares en donde el ser humano jamás ha logrado ir. El sol, el centro de la tierra, el interior de un volcán, caminar sobre la lava, entrar a un edificio en llamas sin sufrir quemadura alguna. A este super material, la nieta de Ward lo llamó Starlight o Starlita. El problema es que su creación nunca llegó al mercado. De hecho, Maurice Ward mantuvo su fórmula tan bien envuelta que, cuando murió en el 2011, los misterios de la Starlita murieron con él. Yo soy, el documentalista, y esto es, La Starlita, el super material que no puede quemarse. La Starlita, el super material que no puede quemarse. La Starlita, el super material que no puede quemarse. Los científicos siempre han sido capaces de identificar los problemas y encontrar formas ingeniosas de superarlos. Maurice Ward, sin embargo, no era un científico, era un simple peluquero de Hutterpool en Yorkshire, Inglaterra, que quería hacer del mundo un lugar mejor y más seguro. Su inspiración provenía de la tragedia. En 1985, 55 personas murieron a bordo de un avión de British Air Tours, en los 40 segundos siguientes al inicio de un incendio durante el despegue. Pero, no fue el calor o las llamas lo que los mató, sino que habían inhalado humo y vapores tóxicos. Maurice había identificado el problema. Su siguiente paso era encontrar una respuesta. Como peluquero, Maurice había ganado fama local. Había pasado muchos años aprendiendo a diseñar y mezclar sus propios tintes para el cabello. Y el confiado Ward se jactaba de que sus cabezas nunca podrían ser copiadas. Con su esposa, Aileen, y sus 4 hijas, dirigía un salón que era inmensamente popular y los clientes venían de todo el norte de Inglaterra. El peluquero nunca había asistido a la universidad. No tenía ninguna formación formal en química. El presentador del programa de entrevistas, Steven Reinhardt, entrevistó a Maurice Ward alrededor del 2009. Y esto es lo que Ward tenía que decir sobre cómo sus antecedentes lo llevaron al descubrimiento de la estalartita. Él dijo Creo que probablemente pregunté un poco por ahí. Y puede que haya leído un poco más. Pero tenía que encontrar el tipo de materiales que necesitábamos usar. Lo cual no fue fácil. Creo que fue mi experiencia en la peluquería lo que realmente lo hizo. Solíamos colorear en los primeros días. Fue unos 20 años de peluquería y me llevó unos 3 años a aprender a teñir el pelo. Fue realmente aguas abajo eso de que en cuanto a cómo llegué a componer las composiciones y las formulaciones en los materiales reales que hemos utilizado en la Starlight. Así es que una cosa llevó a la otra cuando Ward se separó en un negocio de reciclaje de plásticos. El hábil empresario compró una extrusora a Imperial Chemical Industries. Esta engorrosa máquina era un sistema que desarrollaba secciones transversales de plástico y ocupaba mucho espacio en su fábrica. Casi inmediatamente comenzó a jugar con él. Cuanto más probaba Ward su nuevo juguete, más perdía su pasión por la peluquería. Pero terminó con un material de extrusión fallido que era poco más que chatarra. Ward lo tiró a la basura y se olvidó de todo hasta que vio un reportaje en 1985 sobre el avión de British Air Tours que sufrió un incendio de motor y había costado la vida a 55 pasajeros. Maurice quedó tan conmocionado por esta tragedia que se dispuso a ver si podía crear una sustancia que pudiera soportar un calor intenso sin emitir humo o gases tóxicos. Se lanzó a su trabajo casi consumido por él y finalmente descubrió una fórmula para la estalardita. Aunque Ward se negó a responder a cualquier pregunta sobre cómo diseñó la Starlight, reveló ciertos secretos al respecto. La misteriosa sustancia se basaba en una combinación de 21 polímeros o copolímeros con algunas cerámicas añadidas. De esta forma, la Starlight o estalardita podía soportar fácilmente temperaturas más allá de lo imaginable. Además de esto, no emitía ningún tipo de humo o gases tóxicos. Además, su resistencia y durabilidad supuestamente se intensificó cuando se probó, tan fuerte como era, siendo capaz de resistir un destello nuclear y al menos tres veces el punto de fusión de los diamantes. Se decía que era flexible y que podía ser moldeado en varias formas. Las noticias del material de la estalardita llegaron a los productores del programa de la BBC, Tomorrow's World. En marzo de 1990, el espectáculo demostró a la estalardita en acción. Primero, trataron un huevo con la estalardita. Luego, se colocó un soplete de oxyacetileno a 1200 grados Celsius en el huevo. La llama no le pudo hacer ningún daño. No solo no se quemó la cáscara del huevo, sino que la yema todavía estaba incluso cruda después de una exposición constante de 5 minutos. El presentador del espectáculo, Peter McCann, apagó la antorcha, tomó el huevo con su mano desnuda, lo rompió y demostró a los espectadores sorprendidos que la estalardita era muy eficaz como una barrera térmica. Interior del caparazón estaba a solo unos 35 grados Celsius, apenas caliente. McCann admitió que había otros materiales resistentes al calor, pero que ninguno que pudiera absorber el calor sin emitir humos tóxicos. Maurice había desarrollado de alguna manera un material que tenía infinitas posibilidades y aplicaciones. El Establecimiento Británico de Armas Atómicas Después de que la estalardita apareciera en Tomorrow's World, más de 3000 consultas llegaron. El Establecimiento Británico de Armas Atómicas , invitó a Word a traer la estalardita para las pruebas. Habían estado tratando de desarrollar un medio para resistir un destello nuclear durante más de 40 años. Word estaba inicialmente en contra de la idea. No quería fallar la prueba y, por lo tanto, disminuir los resultados que obtuvo en su primera investigación. Sin embargo, el inventor cedió y casi esperaba con impaciencia los nuevos retos que Starlight se había propuesto. Un cable cubierto de estalardita fue sometido a fuentes de energía lumínica a una temperatura de 10.000 grados Celsius, diseñadas para simular un auténtico flash nuclear bajo estrictas condiciones de laboratorio. Los técnicos tomaron fotografías de antes y después, y al final, las muestras salieron ilesas. En pruebas adicionales con la OTAN en el campo de tiro de misiles de White Suns en Nuevo México, los huevos forrados de estalardita resistieron tanto a los destellos nucleares simulados como a una explosión nuclear a gran escala simulada. Parecía que la Starlight o estalardita estaba reescribiendo las reglas conocidas de la termodinámica. Una barrera para los láser. Un artículo que apareció en el International Defense Review en 1993 informó que se realizaron pruebas adicionales en el Royal Signals and Radar Establishment en Melbourne. La estalardita fue bombardeada con láseres que tenían la capacidad de quemar incluso los polímeros más duros. Cuando se completaron las pruebas, Starlight mostró muy pocos signos de daños. En la superficie, había pequeños agujeros que no eran más anchos que el diámetro del rayo láser, pero no había indicios de que se derritieran. El profesor Kate Lewis, que estuvo a cargo de esta última prueba, concluyó que la estalardita tenía propiedades únicas que parecían ser totalmente diferentes de otras barreras térmicas que estuvieran disponibles en aquel momento. Como la mayoría de los demás científicos, no tenía idea de cómo funcionaba este producto. Él estimó, sin embargo, que estaba haciendo una de tres cosas. O bien, repelía el calor, lo absorbía o lo difundía. Lewis admitió que era un proceso complejo que podía tener millones de cosas sucediendo al mismo tiempo, manteniendo el secreto en secreto. Ahora que la Starlight o estalardita se había convertido en una gran noticia, el teléfono de Word no paraba de sonar. El gran número de inversores potenciales era abrumador. Estaba decidido a mantener su fórmula en secreto e incluso se resistió a patentar la estalardita. Todas las ofertas de recibir una muestra fueron recibidas con un simple NO. Solo una vez Word permitió que se le perdiera de vista una muestra en junio de 1991 cuando le dio una a la base de misiles de White Sands. Sin embargo, ese viaje se llevó a cabo bajo las más estrictas condiciones de seguridad con la ayuda de las SAS. Word solo aceptaría empresas conjuntas si mantuviera el control del 51% o más de cualquier proyecto. Además, no daría a los pretendientes la oportunidad de hacer ingeniería inversa a su creación simplemente entregándola. Word insistió en que primero debía firmarse un acuerdo. Según el New Scientist, Word negoció con varias organizaciones líderes. Boeing, la NASA y el Departamento de Defensa Británico mantuvieron conversaciones con Word. Parecía que Word estaba más preocupado de que no pudiera protegerse en una batalla de litigación. Am tuvo la máxima fe en Estalardita. Sin embargo, tratar de negociar el trato correcto para sí mismo le dio la reputación no deseada como un negociador poco confiable. Supuestamente, pidió un millón de libras esterlinas un día, pero al día siguiente subió ese precio diez veces. La NASA, BAE y Boeing no estaban dispuestos a complacer a Word. Un sinnúmero de otras organizaciones y contratistas no habían llegado muy lejos en las negociaciones, pero ninguna pudo lograr llegar a un acuerdo. El fin de la Estalardita. Maurice Word falleció en el 2011 sin haber solicitado nunca una patente. Afirmó que algunos miembros de su familia inmediata estaban al tanto de la fórmula, pero nunca ha habido ninguna confirmación o negación de esto. En el programa de entrevistas de Steven Reinhardt, unos dos años antes de su fallecimiento, Word parecía sinceramente decidido a liberar su misterioso plástico por razones correctas. Nunca tuvo esa oportunidad. Es posible que la Estalardita aparezca en el mundo corporativo en los próximos años.